Capítulo 16. Rebeca tragó saliva y esquivó la vista, porque no le gustaba la mirada de la chica delante de ella, de hecho, no le gustaban sus ojos rasgados. De pronto sus palabras cobraron sentido, como si delante suyo le hubieran puesto un espejo y le hubieran revelado un secreto importante. Bruscamente alzó los ojos de nuevo. ¿Qué había dicho? ¿Le había dicho Becky? ¿Rebeca Armstrong? Parpadeó un par de veces. Aunque quisiera hablar, la voz no salía de su garganta, los pies se le pegaban al suelo. No puedo creerlo, la chica llevó una mano a su cabeza y con ella se presionaba la frente. Soy yo, Mock. ¿No recuerdas cuando bromeábamos con eso? Enfabará. Rebeca, ¿de verdad no me recuerdas? La decepción se reflejó en su rostro, pero mucho más la angustia por no entender la actitud de ella. Cielos, no entiendo nada, ¿qué pasa? No sé de qué está hablando, no la conozco. Déjeme en paz. Rebeca estaba dispuesta a irse, pero se vio frenada por el brazo protector que el turco le brindaba. Dejó que su rostro descansara en su cuerpo, él podría encargarse del resto. ¿Estás acosando a esa muchacha? Masculló Han con enfado hacia la china, era la primera vez que la castaña lo veía molesto. A pesar de lo amenazante que podía sonar, la muchacha que cargaba en su mano una bebida no retrocedió. Sólo miró varios segundos el rostro de Rebeca, para saber en qué se había equivocado, o si era cierto lo que comentaban sobre el accidente. Creo haberla confundido con otra persona, ella se ha asustado, eso es todo, aceptó el vuelto de la cajera. Pero antes de irse de la cafetería, miró de nuevo a la mujer en los brazos de ese hombre. No podía estar tan mal de la cabeza, ella no tenía alucinaciones ni veía cosas distorsionadas desde hace dos años. Cuando decidió buscar ayuda. Lo siento y hasta luego. Agachó la cabeza y salió de allí tan rápido como sus pies le dieron abasto. Han sentía a Rebeca temblar entre sus brazos, de hecho. Creía que no era necesario mirarla a la cara, para saber que estaba llorando en silencio, y que su rostro estaba empapado en lágrimas. Tenía la tentación de dejarla segura en la cafetería, correr hacia el pasillo. Tomara esa china del cuello de la camisa, para sonsacarle cada uno de los detalles del por qué la había hecho llorar. Mientras una joven castaña se calmaba en los brazos del turco, para más tarde demostrar por qué merecía ser profesora de piano. Enfa miraba su teléfono celular, encima del escenario donde practicaba el violín con los demás. Con nostalgia miraba las fotografías de ella y Rebeca. Haciendo caras graciosas a la cámara, signos con los dedos, mejillas infladas y otras cosas en distintas ocasiones. ¿Cómo era posible que ella no la recordara cuando se convirtieron en las mejores amigas? ¿Y si realmente dejó de contestar sus llamadas porque no quería verla? Sin entenderlo volvió a marcar al teléfono que era de ella, pero esta vez alguien contestó. ¿Con quién hablo? Preguntó la chica. ¿Enfabará? Esa voz la conocía con mucha alegría, pero ahora estaba apagada como una vela mojada con agua. Soy yo señora Armstrong, soy yo, preocupada miró la pantalla, pero una vez más la llevó a su oreja. He tratado de contactarme con Rebeca, desde que llegué de mis vacaciones de Tailandia a finales de julio. La señora al otro lado de la línea, tragó saliva, y buscó las palabras adecuadas. Para comunicarle lo sucedida a quien fue un pilar fundamental para que su hija dejara los vicios. Enfa, hasta hace poco recibimos el teléfono de Becky después de mandarlo al servicio técnico, por eso no pudimos contestarte todo este tiempo. Mi hija no está bien querida, todos lo saben, y lamento que alguien como tú se entere hasta ahora. Su voz se fue agudizando, lo que a la tailandesa no le gustó para nada, empezó a sudar de inmediato con ello. Ella está en coma, desde el 22 de julio no despierta después de haber sido atropellada. Los ojos rasgados de la muchacha crecieron con ello. Pero si ella la había visto hace unos minutos. Aunque por alguna razón prefirió omitir ese detalle, por ahora. Mi niña se pegó un poco la cabeza, pero el auto nada más pasó a llevar su pierna y tuvo una fractura. Nadie sabe el motivo por el que no despierta. O Enfa, lloraba la pobre mujer. Sus palabras apenas eran entendibles. No sabemos qué hacer. ¿Y si se queda así para siempre? Enfa estaba pálida y con la respiración agitada, ya no sabía qué creer. ¿Está hospitalizada? Necesito verla ahora. Por favor dígame dónde está. Fring llegó al departamento poco después de las 10 de la noche. Hoy había sido una jornada divertida. Hace mucho tiempo no disfrutaba una sesión fotográfica. Y quizás la razón del por qué se divirtió tanto era por la preciosa modelo con la que le tocó. Después de eso se juntó con unos amigos a beber unas cervezas en un pub cercano del estudio fotográfico. Pero no quiso quedarse más tiempo, aun cuando no tuviera impedimentos reales para ello. ¿Sería la preocupación de que Rebeca pasara todo el día con Han? No pudo sacarse de la cabeza aquello, además quería saber si había conseguido el trabajo. Encendió las luces de su lujosa propiedad, pero antes de pasar a la cocina por unos bocadillos. Vio que una de las puertas que daba hacia uno de los balcones estaba abierta. Se puso en estado de alerta, y cual felina caminó sigilosamente sobre el suelo, y sin tocar alguna de sus pertenencias. Corrió la cortina lo suficiente como para darse cuenta que tras esas puertas de vidrio estaba la castaña abrazando su propio cuerpo. Mientras miraba el paisaje, estiró la mano para tocarle el hombro, pero se arrepintió cuando ella la miró de costado. ¿Por qué había estado llorando? ¿Había fracasado? ¿Por qué estás así? Sí. Fring se dio cuenta que en el suelo del balcón había hojas tiradas. Cuando quiso recogerlas, Rebeca las tomó nerviosa y se las llevó contra su cuerpo. ¿Qué son esas cosas? Cosas privadas de una señorita. Rebeca volteó hacia la ciudad para que no viera su cara y como ésta era mojada por las lágrimas, otra vez. ¿Le he dicho que no le queda bien su corte de cabello? Debería cortárselo. En realidad no le molestaba como lucía Fring, más bien le aterraba darse cuenta de que le gustaba cómo se veía. No haré lo que me ordene una psicópata, susurró la pelinegra sin estar molesta. Entra, tomaremos un café, yo lo preparo y me cuentas qué te sucede. No le esperó porque sabía que se tomaría unos segundos para entrar y tenía razón. ¿Cómo Rebeca podía decirle lo que había pasado en el teatro? Mientras más lo pensaba más lo obvio se hacía evidente. Las palabras de esa chica de ojos rasgados y piel bonita daban vuelta en su cabeza a cada momento. Apenas estuvo de vuelta en el departamento, buscó lo que había anotado la otra noche cuando llegó de ver a la gitana. 4. Ambas sacamos cartas donde revelamos un otro yo. 5. Recordar teoría de entre el amor y el tiempo. Si todo concordaba, no había que ser muy genio para encajar las piezas. Y darse cuenta que esa muchacha había visto en realidad a ese otro yo que mencionaba la gitana. Sifrin era la reencarnación de la campesina. ¿Esa muchacha con la que la chica la confundió era su reencarnación? ¿Ella también había vuelto a la vida? Todas las predicciones de la gitana se revolvían en su cabeza como una sopa. Tenía miedo de que la respuesta a lo que tanto había esperado apareciera ante sus ojos más pronto de lo que imaginaba. Si todo era cierto y si la teoría era real. Estaba claro que no podía estar mucho tiempo en el presente, porque le afectaba la vida a quien había nacido en esta época. «Venca, bendis». Susurró Frin abrazándola de lado para sacarla de una vez por todas del balcón. Esa angustia que estaba creciendo dentro de Rebeca quería hundirla, pero Frin salió a rescatarla, y no tenía idea de cómo ese abrazo la estaba afectando. Como ese calor con tan simple y quizás hasta arrogante gesto la llenaba. «Si dejo que entres por voluntad propia, me quedaré dormida en la cocina». Le hizo un gesto para que se acomodara en el sofá, mientras iba en busca de café y malvaviscos. «Toma, te hará bien algo dulce». «¿Café?» La joven castaña muy pocas veces probó café en el siglo XVIII, de hecho, solo unas dos porque en su familia no era común, el té sí, como en toda Inglaterra. «¿Qué son esas cosas blancas?» «¿Malvaviscos? Pones uno en tu boca y…» Frin se cayó al ver a Rebeca sostener uno con sus dedos. Lentamente lo metió entre sus labios y le dio un mordisco con calma. Frin miró otra cosa, le distraía la forma en la que degustaba aquello, y su rostro de satisfacción al probarlo. «¿No era posible sonrojarse con algo tan sencillo, o sí?» «¿Términalo ya, realmente nunca lo has probado?» «En mis tiempos no existían», pensó Rebeca. «No, nunca». Bebió el café con sabor a chocolate. Tenía la necesidad de suspirar por la alegría que le daba probar tan sublime bebida. No era como la que había probado en su época. «Delicia, realmente es una delicia. Yo…» «Gracias, ya lo sabía». Frin hizo una pose vanidosa. Rebeca antes le hubiera dado una mirada reprobatoria, pero ahora simplemente sonrió con ello, era necesario un poco de su egocentrismo para sentirse mejor. «Dime qué te pasó, Cavendis. Cuando llegué, estabas llorando». «¿Tan mal te fue?» «Quedé», levantó Rebeca la barbilla con orgullo. «Quedé, y la próxima semana iré a firmar los papeles para el contrato, seré maestra de piano en el teatro». «¿Pero por qué estabas como te encontré?» «Esa es una buena noticia, la castaña inclinó la taza y sin preguntar hizo un brindis». «No me digas que Jan te hizo llorar». Al contrario, él me defendió y me hizo sentir segura. Quise abandonar la prueba y llegar hasta aquí, pero sus palabras me recordaron que yo sí puedo». Frin me dio más café en silencio. No era agradable escuchar tantas adulaciones de parte de la psicópata así a su mejor amigo. «¿Cómo sería escuchar palabras así de Rebecca Cavendis para ella?» Sintió la tentación de pedirle que lo hiciera solo para saber qué se sentía. Porque dado su estilo de vida y al ser una de las mujeres más deseadas del mundo, saber que no le causaba nada a una chica era extraño. «Me entristece empezar a tener luces de lo cruel que podría ser mi pasado», mintió. No quería que Frin le hiciera preguntas que no pudiera controlar o responder. «Sé que no soy de este país, pero hasta que no tenga todo claro, siento que no podrá librarse de mí y eso me desespera». «¿Tan mala anfitriona soy?» «Ya tuve la lección de tirarte a la calle y casi te pasa algo por eso». He reflexionado mucho estos días, Rebecca, y si bien me comporto como una, como una infeliz, no soy tan mala. A menos que hagas algo lo suficientemente estúpido, puedes quedarte hasta que te sientas preparada para irte. Lo único que exijo es que cuando te des cuenta de quién eres y de dónde vienes, me lo digas». ¿Realmente podría decirle que era 300 años mayor? ¿Qué había viajado por y para ella, desde Inglaterra en 1700? «Se lo diré». Salió de su boca de forma involuntaria, aunque cuando se escuchó supo que sería verdad, le contaría todo, aunque no le creyera, no ahora. Pero sí cuando las circunstancias se lo permitieran. Entonces no hay nada más que hacer, deja de pensar en boberías, no te echaré del departamento y no te angusties por eso. «Recuérdalo por tu bien, no por el mío, aunque a veces diga lo contrario». ¿Qué le pasaba que se sentía con la necesidad de ser buena con la castaña? «Frin no lo sabía, pero tampoco le molestaba. Veré una película». «¿Quieres verla?» Rebeca negó educadamente. «Muchas gracias por la invitación, pero aunque sea temprano para usted, yo ya tengo sueño, mi cabeza explotará». «Buenas noches, señorita Chanquima». Susurró con el café entre sus manos sin dejar de admirar tan preciosos ojos miel. «Campesina, campesina, ¿qué es lo que me une contigo?» Y mientras ambas chicas compartieron unos minutos sin discutir, en uno de los hospitales de Los Ángeles una persona miraba a otra casi sin parpadear. Enfa pidió estar a solas con la paciente, murmurando nerviosamente que quería hablar con ella, aunque no la escuchara. Cuando en realidad quería estar a solas para comprobar que tan loca estaba. Apenas había contactado a la señora Armstrong, tomó un taxi y llegó al recinto de salud. Con mucho cariño la abrazó, mientras escuchaba todo lo sucedido. Incluso le había pedido los exámenes, solo para comprobar que realmente decían que no encontraron algo anormal o fuera de lo común. Sin embargo, lo más fuerte fue cuando la vio por primera vez desde la puerta. Allí durmiendo como Blanca Nieves, estaba Rebecca Armstrong. Parecía tranquila, pero ella sentía que no estaba. «¿Qué fue lo que pasó en el teatro? ¿No me has contado que tenías una hermana gemela?» Enfa se acercó a la cama y acarició el rostro de su amiga. Los signos vitales estaban bien, lo único extraño era que no despertaba desde hace un mes. «No quiero pensar que estuve hablando con tu alma. ¿Por qué no regresas a tu cuerpo?» «Realmente no entiendo qué pasó, no creo estar loca», se le estranguló la garganta. «Ese otro tipo también te vio y te abrazó. Tu mirada no era la misma, no me reconocías, de verdad no entiendo». Verla dormir así le recordó cruelmente, cuando en varias ocasiones la salvó de la tentación de volver a caer. Cuando le negaba aquello y lloraba hasta quedarse dormida entre sus brazos. Juntas lucharon por salir del vicio cuando se conocieron en rehabilitación. Juntas lucharon en las caídas y salieron de eso, convirtiéndose en mejores amigas diciéndose sobrenombres como Beck, Beck o Mock, solo cosas que ambas entendían. Enfa apretó las manos contra su frente para hacer encajar las piezas del rompecabezas. Había visto a su amiga en el teatro, pero ella no la había reconocido, estaba con ella ahora en el hospital inconsciente. ¿Qué estaba pasando? Esto no se va a quedar así, lo juro por Dios que no se va a quedar así. Capítulo 17 Viernes 5 de septiembre de 2022, una semana después. Estaba tan preocupada que incluso el café que le había parecido el más exquisito del mundo no pudo ponerla de buen humor. Hoy había salido a almorzar con Han antes de pasar al teatro para firmar el contrato de seis meses que impartiría clases de piano. Apenas había entrado al precioso lugar se sintió insegura e incluso incapaz de dar más pasos. ¿Qué tal si se encontraba de nuevo con la joven de ojos rasgados? No quería confundirse más y tampoco perturbarla a ella. Después de meditarlo estos días, era evidente que la reacción de la muchacha había sido lo normal, cuando ves a alguien que conoces y que no te responde como debería. ¿Era la amiga de su reencarnación? No quería averiguarlo, no quería que le hiciera preguntas que no pudiera responder o pedirle a ella respuestas que no quería obtener ahora. ¿A qué se había referido con rehabilitación? ¿En qué circunstancias conoció a su yo del futuro? No sabía que, en ese estado de meditación, que estando sentada así sobre el sofá con las rodillas pegadas a su pecho y una manta cubriendo su cuerpo. Era observada por Fring que había despertado de su siesta. Afuera estaba oscuro, pero la luz tenue de aquel rincón de la sala de estar le daba un toque cálido y hasta romántico al ambiente. El día de hoy, la modelo lo empezó levantándose a las siete de la mañana para ir al gimnasio por dos horas seguidas. Después de ducharse y hacerse los arreglos necesarios, fue a un estudio de televisión donde fue invitada para hablar sobre los proyectos que se venían a futuro. Y lo felices que estaban en su familia, porque hoy era el cumpleaños de su afamado padre. La sorpresa se la llevó cuando llegó al departamento para almorzar y acompañar un rato a la psicópata. Pues sólo encontró una nota, escrita por ella con bella letra caligráfica, que decía él por qué no estaba allí. Tuvo que ir a la cocina a prepararse algo exprés y ahogar ese calor extraño en su estómago con mucha soda. Un calor extraño que se extendía a sus puños junto a una necesidad extraña por golpear algo o alguien. Pero ahora después de la larga siesta, se había despertado y por una intuición poco usual se levantó con la intención de ir a la sala de estar. ¿Qué pasaba por la mente de la psicópata? La preocupación reflejada en su rostro era algo más habitual desde que había visto a la gitana. ¿Qué le había dicho? Buenas tardes, más bien buenas noches, susurró Frin sin pensar que Rebeca pegaría un salto en el sofá. Tranquila. Tranquila, se acomodó al otro lado del sofá, en el borde de su muslo los pies de Rebeca la tocaban con la punta de sus dedos. ¿A qué hora llegaste? Hace dos horas, estuve leyendo en la computadora y ahora bebo café. Me gusta cuando este espacioso y bello departamento está en silencio. La castaña dejó la taza vacía a un lado y se apoyó de mejor forma en el sofá. A partir del próximo lunes empezaré a ir al teatro. Mis horarios son lunes, miércoles y viernes desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Es solo el principio. Pues mejora esa cara. Te gusta mucho el piano, pero pareciera que no eres feliz con eso. ¿Qué te pasa? Desde que vimos a la gitana estás apagada. A Frin no le gustó la forma en la que Rebeca la estaba viendo. ¿Era lástima? Se veía tan profunda y meditativa, casi como si se muriera por contarle algo. Voy a ducharme, debo salir, se levantó del sofá con claras intenciones de desaparecer pronto de allí. Sin embargo, una idea pasó por su cabeza y no pudo evitar voltearse a ver a la castaña de nuevo. ¿Vas a estar ahí toda la noche? Hay muchas cosas que debo estudiar, digo, muchas cosas que me llaman la atención señorita Chanquima y quiero averiguar, se ha vuelto una costumbre. Pues cambia de planes, las palabras salían sin control de su boca, se estaba dando cuenta, pero no podía frenarse. Ponte lo mejor que tengas, me acompañarás al cumpleaños de mi padre. Cuando terminó la frase y las palabras dejaron de ser emitidas, quiso golpearse contra la pared. ¿Pero qué estaba haciendo? La celebración del día de hoy era solamente entre la familia Chanquima y la de su madre que, por increíble que pareciera, era muy amiga de la de su padre. ¿Con qué excusa la llevaría? Creerían cosas que eran imposibles, como que Rebeca Cavendish era su novia. Creerían que era una relación seria, porque jamás en su vida había llevado una chica a casa, ni mucho menos frente a sus padres, grave error. Sin embargo, al ver el brillo en los ojos de la castaña, su sonrisa tímida y las mejillas que se tornaban rojas por la vergüenza. Fue imposible decirle que había cambiado de planes en un segundo, Rebeca estaba entusiasmada y era evidente. Algo se le ocurriría para que nadie tomara las cosas de esa manera. Quizás la única realmente feliz sería su madre cuando la viera. Fring miraba de mala gana el reloj en su muñeca. No le gustaba llegar atrasada incluso si se trataba de una reunión familiar. Entendía que Rebeca se tardara, pero aún así no era feliz esperando diez minutos sentada como una sirvienta o algo así. Trató de ocupar el tiempo pensando en la excusa de llevarla a su lado. ¿Una amiga? ¿Un favor o penitencia? Cuando estaba en eso, escuchó la puerta de la habitación abrirse, aún no levantaba los ojos del suelo. Podía escuchar los tacones hacer eso sobre la madera lisa y costosa del piso. Eran tacones negros. Cuando se dio cuenta de eso, sus ojos subieron lentamente por el cuerpo de Rebeca. Tenía piernas adecuadas a la estatura mediana de su cuerpo. Eran delgadas, bonitas, lucían suaves y parecían firmes. O eso se apreciaba hasta sus rodillas que era donde llegaba el vestido rosa. La miró directamente a la cara, porque sintió vergüenza, por la manera descarada del cómo la miraba. ¿Todo bien, señorita Chanquima? ¿Luzco bien? La castaña inocente no se dio cuenta de nada. No me malinterprete, pero le pregunto porque no sé si estoy bien. ¿Usted se ve? Chanquima pasó la mano por su cabello, formal, muy bien. No dijo bonita, porque se lo reservó para ella misma. Te ves muy bien, Rebeca, muy femenina. ¿Tienes dudas sobre la moda? Rebeca negó muy segura, le había pedido ayuda a Internet, para saber cómo vestiré, peinarse y maquillarse como una chica del siglo XXI. Entonces vamos porque estamos muy justas de tiempo. Lo siento, señorita Chanquima. Rebeca agachó la cabeza avergonzada, se había quedado más tiempo de lo normal mirándose al espejo. Ella se preocupaba de su aspecto en el siglo XVIII por temas de protocolo, no quería, ni debía ser mal vista si era de la aristocracia. Pero hoy lo había hecho con otra intención. Rebeca ya podía diferenciar distintas partes que componían una ciudad moderna como Los Ángeles. Conocía más o menos la diferencia en las propiedades que debía tener alguien de clase media y alguien de bajos recursos como los criados. Quizás llamados en el futuro de otra forma. Había buscado imágenes de mansiones del siglo XXI para gente rica. Ese último tipo de casa que encontró era las que estaba viendo dentro del vehículo de Frim. Sus alrededores eran preciosos y mucho más exclusivos que el edificio donde vivía ella. Las casas ya eran mansiones blancas con estilo antiguo o moderno con formas diversas. Todo a su alrededor era perfecto, no había escombros o basura en el suelo. Aunque no podía saber qué tan verde era, porque la oscuridad de la noche había llegado ya. Supo de la fama de los Anquima cuando bajaron y encontraron una horda de paparazzis que rodearon el vehículo de Frim. De inmediato se tapó el rostro, porque recordó que probablemente había otra yo en algún lugar del país. No podía alterar la realidad de su reencarnación, apareciendo su versión pasada junto a una mujer tan famosa. —¡Esa chica de nuevo! —¿Es tu pareja? —¡Muestra tu cara preciosa! —gritó un hombre. Rebeca se sintió insegura. —¿Esa era la manera de decir frases bonitas? —¿Dónde habían quedado los poemas? —¿Las cartas? —Les pido respeto. Frim la abrazó de lado para protegerla. El rostro de Rebeca estaba pegado en su hombro. —¡Esa hijada de mi madre! Es como mi hermana y no voy a permitir que la sofoquen con sus cámaras y flashes. ¿Les quedó claro? Rebeca por alguna extraña razón tuvo la necesidad de aferrarse más fuerte de Frim para sentirse protegida. ¿Qué tenían esos brazos, ese calor y ese perfume que le estaban agradando más de lo permitido? Dos horas más tarde y sin saber cómo, de nuevo, Rebeca era el centro de atención. Tenía algo especial en su personalidad que encantaba a cada uno de los familiares y amigos de Frim. Desde sus tías, tíos, sus abuelos y abuelos, primos e incluso a sus padres. ¿Pero cómo podía explicarles a ellos que no trabajaban en publicidad juntas, sino que ella apareció repentinamente en su vida, como una psicópata? Nadie, bajo ningún punto de vista podía saberlo. La abuela de Frim, madre de su padre y con una jovialidad envidiable para sus 81 años. Hablaba de lo bien educada que era la compañera que trajo de su preciosa nieta, tenía modales finos. Amaba el hecho de que pudiera tocar piano, se expresaba con decoro. ¡Qué dulzura de chica! Definitivamente eso provocó que estuviera charlando media hora sin parar, mientras los demás se acercaban a ofrecerles aperitivos. Hija hiciste muy bien en traerla a casa, hubiera sido una lástima que se quedara sola, si estaba pasando por un momento delicado. Dijo su padre mientras se sentaba a su lado. La excusa para traerla a la mansión fue que estaba trabajando juntas. Y que ella le contó que pasaría la noche sola después de que un chico terminara su relación con ella. Y Frim como su amiga no permitiría que se agobiara estando en casa sin nadie. Es muy bonita. ¿Estás segura de que no te gusta? Tú no hables, Chanquima, que antes de conocer a mamá supe que eras igual de rompecorazones como dice mi abuela. Pacor sonrió porque era cierto, pero estaba seguro que a su hija le pasaría lo mismo. Llegaría la chica que robaría su corazón, tal como Emma lo hizo con él. Por otro lado, Rebeca sonreía feliz porque estas reuniones familiares, o al menos los de la familia Chanquima, eran mucho más cálidas y entretenidas que las que efectuaban los cabendís en el siglo XVIII. Esas reuniones donde debían demostrar que tan cercano serás a la reina, donde exponías tus mejores joyas y no dejabas de hablar de tus propiedades y política. No, definitivamente esta era mejor. El hombre que estaba de cumpleaños, el padre de Frim, era apuesto, tenía la misma edad que Emma. Pero parecía tener una personalidad más animada, si se le comparaba con ella. Quien mantenía una compostura más refinada, aunque no menos aburrida por eso. Los Chanquima eran realmente muchos, Pakorn tenía ocho hermanos, Frim tenía treinta y ocho primos, y varios de ellos ya tenían hijos. Después de conversar con las preciosas primas de Frim, Rebeca se levantó para probar una masa rellena de pasta de camarón que había en la mesa. Sin embargo, solo dio unos cuantos pasos, antes de que la rodearan al menos seis hombres muy apuestos. —¿Eres nada más amiga de mi prima? —decía coquetamente uno de ellos, de pelo oscuro, pero los ojos miel como Frim, y con una sonrisa de oreja a oreja. —Me presento, soy Ken Chong, mi madre es la Chanquima aquí. —Déjala en paz, debe fijarse en mí. —¿Qué edad tiene señorita? —Usted es muy guapa. Frim hablaba con sus tíos sobre el proyecto que pensaba en filmar, cuando desvió la mirada por casualidad hacia un rincón de aquel salón. Toda la sangre se le fue a los puños, y no sabía si era porque sus primos estaban con miradas lobunas y sonrisas bobaliconas hacia Rebeca Cabendiz. O simplemente por el hecho de que ella los miraba a todos con sus mejillas sonrojadas y una sonrisa inocente. —¡Santo cielo! Seis hombres la cortejaban y ella acaso no se daba cuenta. Dejó la copa de champaña a un lado, con su mejor sonrisa fue hasta ellos, no quería mostrarse celosa por ella. Simplemente quería protegerla. —¡Eh, venga! ¿Esa es la manera que tienen de cortejar a una chica? Cortejar era una palabra muy poco usada. Aunque Rebeca la entendía perfectamente porque la ocupaban de donde provenía. —Controlen sus impulsos y no la ahoguen. —¿Estás celosa porque no está enamorada de ti? —Vamos, prima, danos la oportunidad con alguien. Es un milagro que no esté aferrada a tu cuello. —Es un diamante. Rebeca los miraba sin entender, aunque cuando uno de ellos puso una mano en su cintura, supo a lo que se refería. —Señorita Chanquima. Los seis hombres rompieron en carcajadas. —¿Qué clase de mujer la trataba de señorita? —¿Quién era? —¿La sirvienta? —Permíteme, señorita. Venga, señorita. Pase aquí, señorita Chanquima. Se burló uno de sus primos. Frin quería mucho a sus primos porque fueron sus compañeros de maldades. Los mayores le enseñaban a los menores. Pero a veces se pasaban de la raya y la sacaban de quicio. Rebeca apretó la mandíbula y tomó el suficiente valor para frenar la escena. —Frin, ¿me acompañarías a dar una vuelta por los jardines de la casa de tus padres? —Me gustaría mucho hablar contigo. La tomó de la mano y casi arrastrando, sacó a una aturdida Frin del grupo de unos sorprendidos primos. —Les había cerrado la boca. Emma miró la escena desde lejos con una sonrisa de satisfacción, pensando muchas cosas. —Cara y cuerpo bonito, alma bella, educada, inteligente, con carácter, también defiende a mi única hija. Simplemente creo que la adoro. Cinco minutos estando ambas paradas en silencio, allí afuera en uno de los jardines de la mansión Chanquima, fueron suficientes para hacerla reaccionar. Frin se soltó bruscamente de la mano que Rebeca había puesto ahora en su brazo, pero no porque estuviera molesta, sino por el simple hecho de que no podía creer lo que había escuchado. —La había tratado de tú. A pesar de que pocas luces las iluminaban afuera. Podía notarse la vergüenza en esas mejillas rosadas y esos labios que apretaba fervientemente con sus dientes la joven castaña. ¿La había defendido? ¿Había dejado sus modales solo porque sus primos terminaran con las burlas? No sabía si sentirse ofendida, o si se vería poca cosa frente a ellos, quizás no le importaba. —¿Me has tratado de tú? Con la mano en su chaqueta se acercó a Rebeca. —¿En serio lo has hecho? Es algo que no se volverá a repetir, señorita Chanquima. Simplemente quería que detuvieran sus palabras. Podrá usted tener un carácter difícil muchas veces o ser egocéntrica. Pero me ha invitado y no ha permitido que me quedara sola esta noche. Me ha invitado a lo más íntimo que es una reunión con su familia, explicaba Rebeca ansiosa, jugando con sus manos. Además, uno de ellos tocó mi cintura y me sentí nerviosa. —Me gustó mucho que me trataras de tú, te hace ver con más carácter. Frin se quitó la chaqueta de cuero y con lentitud la dejó sobre la espalda de la castaña. El simple contacto de sus dedos con la piel del cuello de Rebeca, ese pequeño toque la afectó más de lo que pudiera negar. Pero tener carácter no significa no abrigarte, quédatelo puesto mientras. Aunque Rebeca quisiera, no podían verse la cara, Frin estaba detrás de ella y respiraba muy cerca de su cuello. —¿Qué era lo que le estaba pasando? ¿Por qué sus piernas temblaban? ¿Por qué su corazón latía más fuerte en su pecho? ¿Por qué le ardían los labios anhelando algo? —Gracias por invitarme esta noche, en serio muchas gracias señorita Chanquima —susurró. Rebeca —susurró la pelinegra de vuelta—, se sentía como si lentamente se embriagara de una sensación nueva. Jamás permitas que alguien te toque si no quieres, si tienes miedo o si te sientes en peligro acude a mí, no soy tan mala como lo piensas. Por algún motivo esa frase le había sentido a la castaña, no por ahora, era por algo más. Se volteó con cuidado y en silencio, sin preguntarle si podía hacerlo, acercó su mano y delicadamente la dejó sobre la nariz y los labios de Frin. Solo estaban a la vista sus preciosos ojos miel, tal cual había conocido a esa campesina en el camino. —Repita lo que ha dicho —susurró con el corazón en la mano. —Si tienes miedo o si te sientes en peligro acude a mí. Frin apretaba la punta de sus dedos para no besarle la mano que dejó en sus labios. —Por favor no permitas que nadie abuse de ti. Rebeca se sentía rara, tenía la sensación de que algo más allá la incitaba a haber dicho eso. Por un segundo la vio como la campesina del siglo XVIII. Por un segundo sintió que ella y su reencarnación le estaban hablando. En el fondo la campesina le estaba pidiendo que se refugiara en ella. —¿Acaso iba a volver? Capítulo XVIII —¿La seguiría? ¿Confiaría en ella y se resguardaría entre sus brazos? —Dudas asaltaban la cabeza de Rebeca, porque si lo que había dicho era cierto y podría hacerlo. Solo hablaba desde su perspectiva como sarocha chanquima, o su vida pasada como campesina de alguna forma la incitaba a decirle eso. Tenía la impresión de que esto era una señal para ella. Las ideas, las piezas del rompecabezas que responderían su duda, ante cuál era el propósito de su viaje a través del tiempo. Pero no, no quería tener esas ideas, porque temía que no reaccionaría bien, enterándose ahora del por qué había llegado y el cómo regresaría, si es que lo hacía. Dio un largo suspiro antes de mirar a Frin fijamente de nuevo. —¿Había dudas de que ella fuera aquella campesina en el siglo XVIII? —Frin —susurró Rebeca—, Frin ahora tenía sus manos sobre su cintura. Curioso, ¿no? Uno de sus primos la tocó en ese lugar y se sintió incomoda, pero ella lo hacía y no decía algo al respecto. —¿Por qué eres así de bondadosa de repente? —¿Qué quieres lograr con eso? —Una persona no puede cambiar o reconocer que las cosas anteriormente no estaban bien. Dijo la pelinegra, Rebeca se quedó callada, ella tenía razón. —No soy una santa, al contrario, soy muy mala con las mujeres y no me interesa una relación seria. Sin embargo, se quedó callada antes de decir una estupidez. Ella por supuesto que no veía a Rebeca como otra cosa, solo era una muchacha a la que ayudaba a encontrar su camino. Pero no podía, simplemente estos días sentía que no podía seguir tratándola con tanta desfachatez. —Bueno, no creo que merezca ser tratada mal, no cuando no has hecho nada malo conmigo. La castaña notaba su mandíbula tensa. Frin no estaba acostumbrada a reconocer errores, pedir perdón, ni a hablar así. —¿Regresamos? ¿Acaso no soy una mujer? —preguntó Rebeca. Frin frunció el ceño sin entenderle a qué se refería con esa pregunta. Pero ella meneó la cabeza con una sonrisa avergonzada. —Gracias, señorita Chanquima, por «por esto». Acarició la chaqueta sobre su espalda y pasó al lado de la más alta, rozando su cuerpo sin darse cuenta. Frin se volteó para ver la menuda figura desaparecer por el camino de piedras, hasta entrar a la mansión. Quizás Rebeca le hacía esa pregunta por una razón, quizás creía que ella no la veía como una mujer, porque decidió dejar de tratarla con crueldad. —¿Estaba loca? Lo cierto aquí era que no estaba acostumbrada a mujeres que mostraran un lado tímido, dulce, e incluso que incitaran a ser protegidas. Las mujeres con las que ella se relacionaba tenían personalidad fuertes. Rebeca de alguna forma merecía el respeto que ella no usaba con los demás. Martes 9 de septiembre de 2022. Cuatro días después. La sonrisa en los labios de la muchacha se desvaneció, cuando recordó que después de las clases tenía una conversación pendiente. En la sala de aquel teatro había quince alumnos, doce chicas y tres chicos dispuestos a aprender a tocar tan bello instrumento como lo era el piano. La voz y la paciencia infinita de Cavendish era una buena combinación para que los muchachos siguieran su metodología al pie de la letra. Sin reproches, sin distracciones. Miró al reloj en su muñeca disimuladamente, era las 4.55 de la tarde. Solo le quedaban cinco minutos más para terminarlo todo y enfrentarse a lo que se había comprometido. El fin de semana anterior tomó valor, marcó el número que aparecía en la tarjeta que le había entregado la gitana, para tener una conversación con ella. Sobre las cosas que sentía, lo nuevo que se venía y lo que con el pasar de los días descubría. Necesitaba el consejo de la única persona en este siglo que tenía luces de quién era. Alguien con la capacidad sobrenatural para ver el futuro de las personas y leer sus pensamientos cuando estaban dispuestos. Una mujer cálida que no quería lucrar con su don. Se reunieron el sábado en la noche, en una cafetería que quedaba muy cerca del departamento de Fring. Justamente para que no se extraviara, la gitana no cuestionó su petición porque la entendía. Esa noche se enteró de que la gitana se llamaba Charlotte y desde pequeña tenía el don, algo que le hizo pasar muy malos ratos cuando niña. Porque no entendía sus capacidades, constantemente se preguntaba por qué sabía cuando las personas fallecerían, tendría sorpresas o cosas por el estilo. Allí estando en un rincón del restaurante, Rebeca le contó que se había topado cara a cara con alguien que la confundió. Con otra mujer que tenía el mismo nombre y el mismo rostro al parecer. ¿Cómo podía actuar? ¿Era parte del destino o la debía evitar? Como lo supuso, la gitana no le dio mayor información, porque cualquier cosa que dijera de más podía cambiar el rumbo de las cosas. Sin embargo, le dijo que tomara el mismo valor que tuvo para hablar con ella, y lo usara con esa persona, todo llegaría con el tiempo. Hoy cuando llegó al teatro, lo primero que vio fue a la muchacha de ojos rasgados, sentada en las escaleras de mármol de la entrada. Con un café a mano, y su mirada titubeante que no la hacía lucir como alguien que estuviera feliz. Se acercó nerviosa, y con un hilo de voz le murmuró que a las cinco de la tarde la esperaba afuera de su salón de música. Ella ni siquiera levantó la vista, solo asintió. «Muchas gracias, señorita Cavendis», la voz de su alumna la sacó de su nube soñadora. «Aunque aún me queda mucho por delante. ¿Cree que lograré aprender a tocar?» «Por supuesto, yo empecé a tocar sin saber nada, como todo el mundo, y ahora puedo dar conciertos, es cosa de tiempo y dedicación». La sonrisa de la chica le dijo que había elegido muy bien al aceptar la oferta de trabajo. En menos de dos minutos todos sus alumnos habían abandonado la sala, dejándola a ella sola en medio de cuatro pianos negros. Miraba sus manos que temblaban ansiosamente. «¿Cómo podría entablar una conversación con alguien que la confundía con otra persona?» Creía estar sola, pero en realidad los ojos de esa muchacha la miraban llenos de lágrimas desde la puerta. ¿Sería esa el alma de su mejor amiga que estaba vagando fuera de su cuerpo? No era posible, el hombre que la defendió la veía también, y los alumnos tenían devoción en sus ojos cuando la miraban. Dios, se estaba volviendo loca. Rebeca se percató de su presencia, y se volteó asustada hacia ella. Creyó que correría, pero solo se veía pálida como el papel y la nieve, sin embargo, seguía en sus ojos la misma lejanía, ella no era su Rebeca Armstrong. «¿Quién era realmente?» «¿Le parece si nos sentamos en aquel rincón?» Dijo Rebeca. La chica sintió sin decir una sola palabra, el corazón le latía muy fuerte dentro del cuerpo. «Es apropiado que mantenga la mente abierta». «¿Aún sigue sin recordarme?» Sus ojos rasgados seguían llenándose de lágrimas, sin saber que le estaba partiendo el alma a Cavendish. «No quería hacerla sufrir de esa manera». «Creo que me estoy volviendo loca». «Yo también me volveré loca, ¿sabe?» Rebeca se sentó delante de ella. «Creo que usted, señorita Enfa, me confunde con otra persona». «¿Confundirte? ¿Confundir a la persona que me ayudó?» «¿Confundir a mi mejor amiga?» «Lo único diferente en ti es que no me miras igual, eres distante». «Es la segunda vez que te veo, pero aún así sé que estás distante». Con un poco de orgullo Enfa se secó las lágrimas, las que, obviamente, seguían cayendo. «Tengo pánico, no consumo, ya no más». Se tocaba la cabeza mientras recitaba esas palabras como un escudo protector. «No estoy viendo cosas que no son. Becky no tiene una gemela». «¿Quién eres tú?» «Me está confundiendo con otra persona. Entienda, por favor», sollozaba la castaña. Nunca había hecho llorar a una mujer de esa manera. Quería correr a abrazarla, pero no se lo permitía para no confundirla más. «Háblame de esa Rebeca que usted conoce, lo que hace y cómo es». Enfa enderezó su cuerpo, la miró fijamente y con tanta intensidad que saldría fuego por sus ojos. «Rebeca Armstrong es la luz que llegó para sacarme de cosas malas, mi mejor amiga. La conocí en un centro de rehabilitación. Si una caía en la tentación, la otra la ayudaba a salir de eso. Si no hubiera estado ella, me hubiera sido tan fácil hundirme de nuevo en eso. ¿Cómo crees que me sentí cuando la vi en coma? Sin vida, sin nada que hacer, ahí respirando, con una energía triste rodeándola, viendo sufrir a su familia. «No sé cómo puedo estar hablando de eso contigo. Cuando se supone eres tú misma, no entiendo», suspiro asustada. «¿Yo?» El interior de Rebeca le gritaba que detuviera su sufrimiento. «Si esa chica se enteraba de la verdad, ¿le creería? ¿Pero cómo podía estar segura de que hablaba de la misma mujer?» Recordó la frase de la gitana, tomar el mismo valor y usarlo en esto. Fue así como respiró profundamente y estiró una mano, para apoyarla en el hombro de esa chica de ojos rasgados. «No cuestione lo que le voy a pedir, porque si lo que dice es cierto, podrá entender lo que sucede». «¿Es capaz de tener una mente abierta?» Se secó las lágrimas, y aunque no sabía a qué se refería, asintió. «Esa Rebeca de la que usted habla. ¿Dónde se encuentra? ¿Sería posible llevarme con ella?» Enza empalideció quedando tan blanca como la nieve. «Esto es una locura, eso no sucederá». «¿Tú y tú, frente a frente?» «No. Yo no puedo. Le pido tenga la mente abierta, no sabe cuánto me ha costado tomar esta decisión, pero por favor, lléveme frente a esa mujer que dice. Sin testigos, solo nosotras tres. Si lo que dice es cierto, le contaré lo que sucede». Enfabará asintió sin cuestionar lo que Rebeca pedía, bueno, esa mujer que era exactamente igual a Rebeca. Todo tenía un propósito, todo tiene un porqué, Rebeca no sabía exactamente, pero sentía que esto era parte del sentido de su viaje en el tiempo. ¿Por qué alargar más la espera ante una respuesta a sus dudas? ¿Cuando lo más probable era que su reencarnación estaba sin alma y que solamente un cuerpo con carne y hueso se mantenía con vida? Sostuvo su teléfono y marcó al contacto con el nombre, Señorita Gruñona Chanquima. Pero ella no le contestaría porque estaba en una reunión con el manager de su madre. Sí, Chanquima estaba pensando seriamente en contratarlo a cualquier precio. Todo hombre funcionaba por dinero y a eso le sumaban la extrema honradez, dedicación y mágica habilidad para sacarle provecho a los horarios. «Saldré por el centro. Más tarde la llamaré para decirle a qué hora llegaré. Saludo, Señorita Chanquima Carita sonriendo». Escribió en WhatsApp. ¡Qué fácil era comunicarse en el futuro! Bará no era boba. Si ella no entendía lo complejo de la situación, mucho menos lo entenderían los familiares de Rebeca, que se asustarían al ver a esa mujer frente a ellos. Antes de tomar un taxi, pasaron juntas a una farmacia. Allí murmuró que su acompañante estaba enferma y necesitaba una mascarilla que cubriera su nariz y boca. Sí, eso era lo mejor para mantener oculta la identidad de Rebeca. Minutos después y en silencio, iban ambas en la parte trasera del taxi. Cavendish quería decirle a la muchacha que dejara de derramar lágrimas, porque todo se resolvería, o al menos eso creía». Enfa secó sus mejillas antes de hablar. «Ponte esto, si yo no entiendo lo que pasa, la familia de Rebeca tampoco lo hará, si yo me perturbo». «¿No crees que a ellos les pasará algo peor?» «Lo entiendo». Rebeca se colocó la mascarilla celeste para tapar su boca y nariz. Por un segundo recordó a la campesina que cubría su rostro. «¿Qué le diré a la familia de esa mujer?» «Cuando esté frente a ellos se me ocurrirá algo, tú no te preocupes, sin embargo». «¿Por qué quieres verla?» Sentía que le explotaría su cabeza. «¿Pero si hablaba con Becky?» No dijo tajantemente en su cabeza, esta Becky era otra, y lógico, pero así era. «Uno, dos, tres, respira profundamente. Cuatro, cinco y seis, bota todo el aire lentamente». Era lo que Cavendish repetía en su cabeza, para disminuir la ansiedad que estaba sintiendo, el calor de su cuerpo se intensificaba. Era la segunda vez que sentía tanto pánico en su vida, bueno, quizás la tercera sí contaba lo que hacía Thomas Cavendish, y su aparición en el hogar de Finn Sororcha. Barah le pidió encarecidamente que fingiera y hablara igual que una persona cuando está resfriada, no podían darse cuenta de quién era. Con esas instrucciones. Llegaron al piso donde la tenían internada, afuera en el pasillo había una mujer de cabello castaño claro, que leía un libro acompañada de un niño de unos diez años. Al percatarse de su presencia, la señora Armstrong se levantó del asiento, y abrazó a la tailandesa tan cálidamente como le era posible. Pero cuando miró a la acompañante de ésta, no pudo verle el rostro con claridad. Señora Armstrong, le presento a Anne, es una amiga mía, Rebeca tenía una gorra en la cabeza. Ha estado rezando por Rebeca todos los días, no se encuentra bien, pero ha venido a verla unos segundos. ¿Es posible entrar? ¿Cómo reaccionaría esa señora al enterarse de que frente a ella estaba en carne y hueso la vida pasada de su hija? Claro que sí, muchas gracias Anne. La castaña se mordía la lengua para no llorar, se sentía sucia porque estaba mintiendo, y eso no era propio de una señorita, de hecho, no era propio de nadie. Gracias a usted por permitirme ver a su hija. El hilo de su voz era provocado por la pena de ver a tan inocente mujer. La otra causa era el pavor de encontrar la respuesta a sus dudas. Enfa caminó a su lado, le abrió la puerta e incluso la cerró, para ella también era difícil porque esto estaba fuera de toda lógica. Si esta mujer no era su Rebeca, no era su hermana gemela, ni tampoco el alma que había salido de su cuerpo. Entonces, ¿quién era? Cavendish, que tenía los ojos cerrados por el miedo, decidió abrirlos cuando la tailandesa le quitó con cuidado la gorra y la mascarilla. ¿Es esto lo que querías ver? Enfa se permitió un segundo mirar el cuerpo de su mejor amiga y el de la extraña frente a ella. Eran mucho más que idénticas. Tanto que sentía que se desmayaba. Como Rebeca no se movía y no hablaba, la tomó de una mano y con delicadeza la dejó sobre la frente de su mejor amiga que dormía. Ella es Rebeca Armstrong, mi luchadora, la mujer que merece a la mejor persona del mundo a su lado. ¿Cómo debes reaccionar cuando tocas con tus dedos a tu propio yo? Allí mismo estaba ella, pero con una bata de hospital durmiendo. Tenía conectada una vía con suero en su brazo, y había una máquina que cada cierto minuto revelaba sus signos vitales. Su cabello estaba esparcido por la almohada como tienta, sus labios rojos, pero su piel pálida y sin vida. No había espacio para dudas ni cuestionamientos. Ella también estaba reencarnada en una mujer idéntica y con el mismo nombre. No quería llorar, pero sus ojos ya habían empezado a humedecerse, el nodo en su garganta la estaba asfixiando y la pena estaba golpeando su pecho. Y de pronto como si de una bofetada se tratara, las pistas de la gitana hicieron eco en su cabeza, las predicciones y las teorías. La campesina su encuentro casual en el pasado. El haber caído en la habitación de Finso Rocha aquella noche del 22 de julio, el cómo estaba reaccionando su cuerpo ante sus sutiles caricias. Empezó a respirar agitada y con miedo, la vista se le estaba nublando y el equilibrio lo estaba perdiendo. Si quería respuestas al propósito de su viaje, ahí las tenía, en su cabeza, frente a sus ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Rebeca puso sus manos en su cabeza, y con angustia empezó a negar casi como una mujer que hubiera perdido la cordura. Esto no puede ser así, esto no puede ser así. Yo no quiero. Yo no quiero. Miró con rabia su propio cuerpo en la cama que pedía a grito su ayuda, su yo del futuro que no despertaba porque ella estaba ahí parada. No quiero. No. Rebeca, no grites que alteraras al personal. Dijo Enfa mirándola confundida, tratando de tranquilizarla. Su cabeza iba a explotar. Era chocante verse casi sin vida. Usted no entiende nada. Usted no entiende nada.